Aprovechar al máximo los residuos y convertirlos en recursos es el reto que propone el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado en abril de este año. El primer hito se establece para finales del 2020 y desde la Cátedra Faxa Fobasa, Cátedra del Agua, Residuos y Economía Circular, se ha celebrado una jornada para poner en común las claves de la implantación de este nuevo plan, se ha abordado desde todos los sectores que intervienen y desde una perspectiva de economía circular. Se prevén cambios normativos e imposiciones de la Comunidad Europea que después tendrán que ser transcritos a la legislación nacional y posteriormente a la comunitaria, con lo cual en estos dos o tres años, aparte del PIR, van a haber bastantes movimientos en materia de legislación sobre residuos y economía circular. Hasta el 2022 se establecen una serie de hitos para la implantación de este plan que de momento pasa por la introducción de un quinto contenedor, el marrón. Este contenedor ahora se divide en dos, lo que es materia orgánica y lo que no tendría cabida en cualquiera de los otros cuatro contenedores. Esto va a exigir concienciación por parte del ciudadano, colaboración por parte del ciudadano, esto no puede salir adelante sin la colaboración de todos. A la jornada, celebrada en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, han asistido un total de 220 personas. El perfil de la gente que ha venido son sobre todo técnicos de la parte de empresa privada y también empresa pública, así como diputación y generalidad, muchos ayuntamientos, ha venido mucha gente, técnicos de los ayuntamientos, incluso también hay compañeros de la universidad. Personas con experiencia en la gestión de residuos procedentes de empresas públicas y privadas han sido las encargadas de ofrecer las ponencias. La cátedra Faxa-Fobasa es una de las 57 cátedras y aulas de empresa del programa, iniciado por la UPV para potenciar la relación de la universidad con su entorno socioeconómico. Gracias. Más información, de las que tienen en cuenta que no hay capacidad de including de deber ... Gracias.